Música 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 Hay que subir a más Zerf ¿Me quieres buscar puta partida, Max? Gracias A VDF del puta juego Soy yo, la camps se ve como la mierda Eh, te he dicho transición No, me ha tocado un Zerf Me ha tocado un Zerf Música 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que esperar el ataque ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Vamos a ver que se puede hacer. Vale, fue puta esa. Para adentro. Bien. Me he perdido nada. Me he perdido lo que me tenía que esperar. Esta vez, si veo que no hay drones en la tercera, me iré a defender de un dolin. No como antes, que sur de polla. Veo no drones en la tercera. Hola. Ah, es de azul. Eso me lo hace más fácil. Hay gas. Hay gas. Vale, pueden ser cucas. Me da tiempo a defender con... No sé si sacar ni siquiera... Vale, sí. Hay que sacar así. No sé si tienes que sacar. 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 Eh, justo ahí es una mierda. El Pailon debería cancelar. Mi minado está jolido. Y ahora, robótica. ¿Robótica? ¿Quiero robótica o quiero escape? Ok, debería... Me va a tardar un huevo más. Vamos a hacer la ropa. Y ahora vamos a tomar de las. Te crees que nací a ayer, chicas. Lo que sí que no estoy haciendo... Debería hacerme Stalker en la primera vez. ¿Me va a destruir el costo? Oh, se me desmarcó. Se me desmarcó. Soy un poquito de gas. Y no tengo gas. Se va a perder al final. Pero no puedo sacar en Immortal. Están viniendo ya la gente y no saqué la batería. ¿Se murió la gente así? No lo veo. Tú quedas. ¿No? ¿Eres un poquito de gas? Tú quedas. ¿Y tú? Regreso para servir. Somos. Pues no me venían rabias, ¿sabes? No tan feo, ¿no? Estoy mirando por lo menos aquí, ¿no? Dámelo, están por ahí. ¿Qué es eso? Soy malísima. No podía jautear la tecnología. Soy un poquito más malo. No hay música, ya. Me voy a hacer espaciados. Te he mandado a dos. Me hice el pilot. Tremendo C2. Me he quedado aquí. Tira. Un cerdo en menos. Victoria moral. Segundo intento. No se ha explicado. Me ha ido. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto le queda a mi novia... Ah, vale. Bueno, eso puede ser interesante. Al menos voy a la tercera vez. Perdónadme por ser tan... ¿Por qué ya dejo de sacar trojos todo el rato? ¿Puedo dejar de aparecer lo que sé? Un puto novato. Hay mucho Zerling. Un puto. Los de la torre. No te queda. Y la un costo no se lo hace. Y la otra vez... Y la otra vez... El piano no se lo hace. No te queda... No tienes suficiente energía. No tienes suficientes minerales. Energía y luz. Hasta aquí tienes suficientes minerales. Estoy aquí. No tienes suficientes minerales. Más dos y salgo. Más dos y salgo, que el coloso con más dos es una puta pata. Vale. Uno, dos, tres. Hasta la de cinco con una robótica necesito siete. Seis. Siete. Piloncito. Ya está. Los colosos. Observer. ¡No! Observer, prisma y salimos. Vamos a ver si quieres regalar unidones. No me jodas en los dos, eh. No me jodas en los dos. Eso está asumido, me da igual. No me jodas en los dos. No me jodas. Esa habilidad requiere más energía. Estoy aquí. Estoy aquí. Me voy a tener una puta mierda. Lo menos que mi Ernie no es para pelear. Me la suda. Me la suda. Los guerreros requieren pilones adicionales. Garde será la pelea. Vida por ayuda. No se muere. 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 Let's go, let's go. Come esta, come esta, come esta, come esta, hijo de puta, hijo de puta, come esta. Let's go. Vamos. Ahí estamos. Por fin, tío, por fin. Primera vez que llego a Diamante 1. Let's go. Minuto 8 ya con Colossus. No es tan pronto, no es tan pronto para tener Colossus. Vamos. Por fin. Por fin subo de uno. Así que salió oficialmente... Espera, espera, espera. Salió oficialmente... Diamante 1. Let's go. No tengo nada de brazo. Bien, por fin. Let's go. Nunca había subido. Fotito pa' lista. Guardar. Diamante 1, por fin. Aunque sea low, elo y una puta mierda, pero me hace ilusión y tal. Vale, hay que subir a Master. Ahora hay que mantener el Diamante 1 y subir a Master. Salné. Lo fathers across's isó. ¡Nos vemos! Bien, señas men. Core. Contest spinos. Well, Wesley, Hasilíamos! Óėlatut te. Toe. formo. Gracias por ver el video.